Se trata de la sexta graduación del Centro de Estudios y con ello suman 1,082 egresados con las competencias para insertarse en el mercado laboral. Las mujeres también llevaron la delantera en lauros académicos de un total de 161 graduandos con honores, 115 son mujeres. Para las autoridades es el resultado de un esfuerzo compartido de estudiantes y familiares y el seguimiento continuo del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Los graduandos fueron en las áreas de salud, artes, turismo, informática, industrial, electromecánica y construcción. El acto se realizó en el Auditorio de San Vil. Arely Ceballos, Informativos, Teleantillas.